¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer saludarlos. Desde el Estadio de Matute, aquí en la Victoria, van a jugar Alianza Lima y Comerciantes Unidos. Un partido que es valioso para Alianza Lima, es importante también para comerciantes. Está la posibilidad de ver en qué grupo va a caer, si en el grupo de Cristal o en el grupo de Universitario de Deportes. A partir de ahí se van a agrupar, ocho en un lado y ocho en el otro. Amigos de Gol Perú. Ha comenzado el partido. Griford Seminario. Quería arrancar y no puede. Busca ahora a Ionier Montaño. La tiene Ionier Montaño. Avanza Alianza, atención. Vendrá desde la derecha Alianza Lima. ¡Viene! Tapó. El portero Pretel. Tiro de esquina para Alianza Lima. Pero de una transición rápida, tanque. Alianza tiene esta posibilidad de salir rápidamente por el lado derecho. Pierde la pelota en salida. Y bien Montaño, ¿eh? Descarga muy bien en primera para que Erickson Ramírez meta la diagonal y patee al primer palo. Y lo propio Mimbella. Los dos un mes ausentes vuelven hoy. Balón para Pajoy que está habilitado. La tiene Leonard Pajoy. Lo espera Montaño, centro. Cuidado, viene. Atrapa Pretel. Intuvió muy bien la jugada Pretel. Y cortó ese centro ahí. Porque salió del área pequeña. Ahora, segunda vez también que le ganan la espalda a Rosel, que está muy adelantado. Tomando la marca de Erickson Ramírez. Y esa espalda la gana Pajoy. El profesor está listo con el lapicero. Ya le va a pegar a Ardiles. Centro Ardiles. Busca Comerciantes. ¡Cuidado! Saque de meta. Para Alianza Lima, señores. La mejor vía de Comerciantes es el juego aéreo. Acá vemos llegar bien a Pérez. ¡Uy! Aquí viene Comerciantes. ¡Cuidado! La mano de Leao Butrón. Salvó a Alianza Lima con el remate de Clifford Seminario. El tiro de esquina es para Comerciantes Unidos. Luego de este, Ramiro, por favor. Y Alianza perdió el balón en salida. Y es vivo Seminario, ¿eh? Muy vivo para pegarle de ahí. Con borde externo, le iba a salir un golazo bien Leao también. Y tiene buena pegada Clifford. Dos delanteros que están más distantes. Pajoy la baja bien para Montaño. Por aquí viene Yoniar Montaño. Montaño gira Ramírez. ¡Pégale! ¡Ramírez! ¡Les pegó Erinson Ramírez! ¡Asustó Alianza Lima! ¡Seguimos! ¡Cero a cero! Y esa fue una jugada interior. Patrón, miren. Montaño gira bien Ramírez. Le pierde la marca Laura a Erickson Ramírez. Ahí está nuevamente Montaño. Bueno, mira, ¿qué hace Laura? Laura de un paso hacia la derecha. Jesús, dígame. Ya va a volver el cholito sotil con un corte en el pómulo. Ahora escapa Juan Carlos Pérez. ¡Cuidado, Pérez! ¡Se salva Alianza Lima! Mete muy bien la diagonal. Le va agrandando la línea al central, que es Ibáñez. Y le pega muy bien a la pelota. Hace una curva que pega en el travesaño, patrón. Sí, pero Ibáñez no saca el pie para nada. Él está observando la jugada. Mira cómo va a agranda, agranda, agranda y mal perfilado. Mimbela. No hay falta, dice Larcón. Recupera Toche. Apura con Manco. Raymond Manco. Va Manco. Buena Manco. Busca Manco. Centro Manco, que se la pone en las manos. Apriete lo que hizo Manco ahí. Lo pintó a Seminario. Lo pintó a Seminario en la individual. Vamos a ver la toma, patrón. Mírenlo ahí cómo lo pintan a Seminario. El tema es a quién le centra. Centra muy cerrado también. Sí, sí. La precisión. Eso le está faltando a Alianza cuando ha desbordado. Ahora ataca Alianza por el costado. Viene Landauri, espera Pajoy. Centro Pajoy. Y atrapa Pretel. Le quedó muy atrás a Pajoy. Se metió mucho Pajoy. Le queda la pelota atrás. Y seguimos. Cero a cero. Si espera un poquito. Acá vemos la toma. Si espera un poquito Pajoy, hace el gol. Claro. Se mete mucho a la derecha. Antes de. Bien Duclosar, que le saca el balón hacia atrás a Landauri. Le quedó a Landauri. Espera Pajoy. Landauri para tirarle a Landauri. Pajoy. Pajoy quería la baja. Viene Mimbella. Viene. Seguimos. Cero a cero. Pero ves, el centro de Landauri es bueno. Pajoy está de espalda. Ahí está Patrón, mírela bien. Va con el central. Gana Pajoy hacia atrás la pelota. Y le pega bien Mimbella en el sentido de pegarle con el borde externo. En primera. El borde externo fue lo que... Sí. Muniqui C. Quinto. Ahora viene Manco. Lo busca Alianza. Cuidado. Centro Manco. Pajoy. Pajoy. Pero eso es lo que te da Manco. Pajoy. La capacidad del centro. Así es. Pajoy, ¿por qué? Acá está Manco. Solo, ¿ah? Amigos de Gol Perú. Ha terminado el partido en el estadio de Matute. Alianza Lima y Comerciantes Unidos terminaron cero a cero.